Bueno, y le damos la bienvenida con mucho gusto a Jorge Pietrasanta y a Rafa Ramos con nosotros. ¿Qué cita la de este jueves, Caballeros, México, ante los Estados Unidos? Lo que se ha llamado desde hace varios años el clásico de CONCACAF. Y a ver, mi querido Rafa, voy a arrancar contigo del 1 al 10. ¿Qué tan presionado debe de mantenerse en este momento el tricolor, considerando cómo se encuentra la clasificación, pero también cómo se han dado los últimos resultados entre estos dos conjuntos? No, del 1 al 10 la presión está en el 11. Es decir, mientras que escuchaban muy claramente a Berjarte, que para ellos es una odisea, es prácticamente una aventura, es el deseo de hacer historia, es la confianza sobre todo de que tienen la oportunidad de cambiar ese dominio que eventualmente había mantenido México en el estadio Azteca. Hay que recordar que ya incluso les ganó un amistoso Estados Unidos. Pero yo creo que el escenario de Estados Unidos es ese precisamente, el de lanzarse a la aventura, a la odisea, en tanto en México con las tres derrotas en fila ante Estados Unidos, que es el némesis de este equipo mexicano, y que además ha ido alimentando de preocupación, con malas actuaciones, con chiripazos para sacar los resultados recientemente. Todo esto, evidentemente, entre el ánimo de un 10 para Estados Unidos y entre el miedo de un 11 para el equipo mexicano. Es que el estadio Azteca ha dejado de ser esa fortaleza para la selección mexicana de fútbol, mi pietra, y así como lo menciona también Rafa, pues considerando los antecedentes, Estados Unidos tiene que ser considerado ahora el favorito. No, no, Cari, te mando un abrazo y también a Rafa, porque la eliminatoria ha sido muy parecida para los dos, creo, ¿no? De visita a Estados Unidos no camina bien, es una realidad, ha aprovechado sus condiciones de local, pero ni con selecciones como El Salvador pudo, ¿no? En el partido aquel en el estadio de El Salvador empataron, en Cuscatlán les estaba costando trabajo también contra Honduras, en el arranque, donde después terminaron goleando. Entonces, yo creo que no es favorito Estados Unidos en este partido, pero la presión sí es fuerte. Yo pondría el 11 que dice Rafa para Tata Martino y por ahí del 9 para los jugadores de la selección. No hay más presión para el director técnico, porque hay un deadline ahí que vemos todos, ¿eh? Imagínate nada más que no le ganes a Estados Unidos, sea tu cuarta derrota, primera de eliminatoria en casa con Estados Unidos, que se te complique la eliminatoria. Entonces, está más presionado, pero mucho más desde mi perspectiva, el Tata Martino, porque además no es favorito Estados Unidos en casa, es favorito México, aunque las condiciones de antaño eran muy distintas a las actuales en cuanto a los partidos en el Azteca. Y es que a lo largo de todo este octagonal, mi Rafa, aunque México saque partidos, no juega bien, no convence, es que no entrega un partido redondo de 90 minutos. ¿Qué es lo que tiene que cambiar el Tata? A ver, es que ya no tiene tiempo para cambiar nada Gerardo Martino. Ha tenido problemas con las convocatorias, ha tenido que aceptar que le impongan jugadores. Recordemos algo, y esto fue una advertencia que llegó desde que Jorge Luis Pinto dirigía Costa Rica. Cuando los jugadores mexicanos que están en Europa llegan a jugar al estadio Azteca y sobre todo lo hacen en ese lapso de cuatro días, esto lo ha documentado muy bien Daniel Ipata, que lo conocemos todos, es un gran preparador físico, y Juan Carlos Osorio también lo dejaba en claro, el hecho de que el organismo de los mexicanos, esa memoria biológica y fisiológica que se pensaba que iban a llegar y sentirse como en casa, es una mentira. Entonces los europeos cuando tienen cuatro días empiezan y salen a la cancha del estadio Azteca, que lejos de ser una fortaleza, hoy es una emboscada para el mismo equipo mexicano y esto me parece que el Tata Martino o todavía no lo detecta o todavía no lo quiere detectar y también nos confirma algo, él tiene miedo de tocar a los intocables, él tiene miedo siquiera de advertir a un Héctor Herrera que florece, que luce, que agrada con el Atlético de Madrid, pero que cuando llega a vestirse de verde, desaparece lamentablemente. A Edson Álvarez lo vemos un auténtico líder en el fútbol de Holanda, da órdenes, replica, acompaña, releva y cuando lo vemos con la selección mexicana parece que está jugando rugby, se dedica al caballazo nada más. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que el Tata Martino no ha sido capaz de manejar la cabecita de los jugadores también. Bueno, entonces, plan B para sustituir al Tata Martino si no se consigue el resultado frente a los Estados Unidos, mi Pietra, porque en el mejor de los escenarios si saca un buen resultado estaremos pensando prácticamente en Qatar 2022, pero si saca un mal resultado en este juego hay que pensar que con una combinación de resultados se complicarían muchísimo y solo tienes tres días para tu siguiente duelo que sería frente a Honduras. Sí, compromete el negocio. La verdad, yo creo que sí. Yo, en lugar de los directivos, que no lo soy ninguno de nosotros, pero en lugar de estos directivos de la selección mexicana sí tomaría esa decisión. No puede soportar lo que yo decía hace rato, las derrotas consecutivas, otra en casa, en eliminatoria, y ahora contra Estados Unidos sería la tercera en toda la historia, pero con Estados Unidos, ¿qué es lo que más duele? Es cierto que quedaría pocos días. Sí, Rafa. Ahora que mencionas lo de los directivos, vale la pena aclarar algo. Recordemos, hubo una embajada que viajó directamente a hablar con los jugadores mexicanos en Europa. En ella iban Torrado, Pecaña y John DeLuisa, que después tuvo que regresarse de emergencia por lo de la corregidora. Pero no iba nadie del cuerpo técnico. No viajó el Tata Martino. El Tata Martino tenía que haber estado en esa embajada. Y lo curioso es que esto nos refleja que ya el rompimiento entre John DeLuisa y el Tata Martino, más allá de lo que declaren públicamente, es evidente. De hecho, mañana hay una encerrona entre John DeLuisa y los jugadores mexicanos. Lo que todavía no me confirman es si hay un invitado, Gerardo Tata Martino. ¿Lo van a invitar a esta encerrona o lo van a dejar fuera? John DeLuisa quiere asegurarse de que no aparezca, uno, el grito, dos, un fracaso, tres, que se pierda más, porque recordemos, al no ser cabeza de serie, México ha dejado de recibir millones de bonos por parte de los patrocinadores. Si estaba dentro de la cabeza de grupo, iba a recibir una millonada. Ya se les escapó. Todo eso le preocupa a John DeLuisa, que curiosamente también ya fue advertido y regañado por el jefe y el patrón del fútbol mexicano. Digo, cuando se tomó un tiempo para discutir el tema de la vida de Vicente Fernández para llevar a la pantalla, Emilio le dijo, aponte las pilas, John. Pero, ¿entonces quién tendría que ser ese plan B? Sí, porque además, y para terminar con ese plan... Ah, a eso iba, a eso iba, Cari, porque al grado que se compromete el negocio, y te lo puedo decir por experiencia, porque ya me tocó vivirlo anteriormente cuando se salvó esa eliminatoria que a mí fue de los que me tocó viajar allá a Nueva Zelanda para la transmisión de los partidos, del partido, en la vuelta. Sí te lo puedo decir, si se compromete el negocio, la presión patrocinadores y todo es inmensa, inmensa. Entonces no lo pueden comprometer y el plan B, yo diría, sería plan P, plan P. O sea, hay que ver otra vez hacia allá, plan P, al norte ahora. Y pedirle a Tigres, a su técnico, ya lo sabe el piojo, él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Él, mira, sería cuestión, ya Tigres prestó en otra ocasión al Tuca, ahora tendrían que prestarlo en fast track para el fin de semana. Te doy unos datitos curiosos, no estoy pensando que haya componendas, confabulación, contudernio. Tú no, ¿cómo crees? Tú nunca piensas eso. Jamás voy a pensar yo eso. Yo soy casto demente, pero ojo, le prestaron mesa a la selección, Toluca quedó campeón, le prestaron a la golpe a la selección, Toluca quedó campeón, le prestaron al Tuca Ferretti a Tigres para que dirigiera de emergente y Tigres quedó campeón. Es decir, la historia señala que es muy curioso, cuando le presta un equipo el técnico a la selección nacional, queda campeón, fíjate nomás, no estoy acusando de nada, son casualidades de la vida. Híjole, qué cosas tan casuales. Caballeros, muchísimas gracias, Jorge Pietrasanta, Rafa Ramos, fuerte abrazo, esperemos que todo sea un buen resultado también para este jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!